¡Suscríbete! Naranja sin lima, lima sin limones, margen de la Virgen que todas las flores Con la buena noche su ermito pedimos, ya llegó la rama que les prometimos Que les prometimos vestidos de traje, con los montapis, con los apoyales Naranja sin lima, lima sin limones, margen de la Virgen que todas las flores Ya llegó la rama muy agradecida, porque en esta casa fue muy recibida